Vamos a continuar informando de último minuto porque precisamente hoy se conmemora el día contra la trata de personas y precisamente el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan un total de 23 allanamientos. Estos se efectúan en varios departamentos del país, por supuesto, incluyendo el departamento de Guatemala, Quetzaltenango, Xuchitepeque y El Progreso, que es lo que se busca lograr la captura de personas que se dedican a esta modalidad. También ante esta situación es que se efectúe este total de allanamientos, son 23. Se indica por otra parte que también está trabajando la unidad contra la pornografía infantil. Cinco allanamientos, tres en el municipio de Villanueva, uno en el municipio de Misco y uno en El Progreso. Mientras tanto, la unidad específica de trata de migrantes también efectúa allanamientos en Xuchitepeque, mientras que la Agencia Fiscal contra la Trata de Personas de Quetzaltenango realiza 15 allanamientos en el casco urbano. Todo esto es parte de un operativo que ya se tenía preparado. Hay nombres, hay evidencia para lograr capturas de personas que estarían implicadas en el traslado de personas a diferentes países, especialmente a Estados Unidos. También la pornografía infantil y, por supuesto, otro tipo de acciones específicamente de trata de personas. Esta es la información que podemos darles a conocer por el momento. En breve conoceremos ya si se realizaron las primeras capturas de quienes estarían implicados. Hay que recordar que precisamente hace algunos días se dio a conocer que se iban a realizar operativos contra los denominados coyotes, que cobran fuertes cantidades de dinero por llevar a las personas a Estados Unidos. Estarían implicados inclusive personal del FBI, tanto de la Policía Nacional Civil de Guatemala como del Ministerio Público para realizar este tipo de acciones y evitar que las personas continúen siendo engañadas. En muchos de los casos ellos son abandonados en determinados lugares con unas cobras exuberantes hasta de 16 mil quetzales, 20 mil, 30 mil quetzales para llevarlos supuestamente a Estados Unidos. Esta es parte del operativo. Nosotros en breve vamos a ampliar esta información.